¿Qué es el clima de Pumas? 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 Ellos obviamente iban a apostar por tirar muchos centros al aire porque tienen dos personas de mucho peligro en el juego aéreo como son Quiñones y Furch. Desafortunadamente para nosotros en una de esas jugadas accedieron al empate. Deja amargura el hecho de dejar dos puntos importantes y valiosos en casa, pero tendremos que ir de visitantes a recuperarlos.